¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Venga, vamos más, vamos más! ¡Venga, vamos más! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Felicidades, Alex! ¡Bravo! ¿Cómo lo corrido? ¿Quién es el marido? ¡Vamos! Pámonos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a volver y lanzamiento! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Viva, 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 Lidia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Olífer! ¡Vamos, Olífero! ¡Vamos, Olífero! ¡Vamos! ¡Saga de Vick! ¡Saga de Vick! ¡Vamos! 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 ¡Muchas del equipo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos niña! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Cuidado! 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 ¡Guidado! ¡Cuidado! ¡Hasta la embacha cayendo! ¡Cuidado! ¡Caldó a la cola del equipo de Monster! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!